Pasaron tantos febreros, tardamos en decidirnos en contarles una historia de cómo estamos dormidos, ocupándonos de cosas que ya no tienen sentido. La cularía hoy se planta e invita desde el alma a un viaje a la unidad. Creímos estar separados y estamos... ...está saliendo el verso que sustenta nuestra divinidad. Venimos a decir lo nuestro, si vos querés, si vos estás y te sumás, y te animás. Somos seres luminosos, aunque nos podamos ver, más allá de la nariz, más allá del parecer. Tantas almas confundidas, tanto como sin por qué, atravesando la vida, sin saber para qué. Somos bichos complicados, cruza de ángel y animal, que vivimos encarnados, con miedo a desencarnar. Tantos cielos invernales, tanto infierno celestial, tan humanos sin perfecto, vestido de carnaval. Aunque parecen que somos militantes, somos libidos en cuerpos grandes, irresponsables de nuestras acciones, justificando malas decisiones. ... 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 Está bien, voy a hablar, pero porque yo quiero. Disculpe, maestro. Perdone que lo interrumpa. ¿Usted está meditando? No, iba a bailar flamenco y me apara una castañuela. Sí, maestro. Bueno, lo que pasa, perdone que lo moleste, lo que pasa es que estamos con los muchachos, que estamos buscando un lugar y nos perdimos. Bueno, típico, la gente que anda buscando un lugar, se pierde, viene para acá. ¿Para dónde? Acá, a la India. ¿La India? ¿Y cómo llegamos hasta acá? Y no sé, alguna fiesta con algún exceso, de pronto, se hicieron algún viaje astral, ¿no? No. Se quedaron dormidos en el bondi. No, no, le dieron bola a la gallega GPS. Entonces es porque tenemos que reducir el tiempo a la historia. No, no tiene tiempo, dice, ¿no? Y yo sé quiénes son ustedes. ¿Para qué vinieron y por qué vinieron? Así que el señor es adivino. Sí, soy adivino y lo mío viene de familia. Mi abuela adivina, mi madre adivina, mi hermana adivina. No puedo evitar decirlo, una familia adivina. Y yo, si quiere, como hace mi tía, mi tía lee la borra del café. Y yo, si quiere, le leo la espuma del fermento. Ah, bueno. Oh, ya leí una. Muy bien, si el señor es adivino, tengo una pregunta para usted. ¿Cuál? Adivine. Ah, bueno, está de vivo, ok. Ahora en ese como pueda. No, no, pere, no lo dejes tirado, por favor. Una pregunta, para meditar, ¿no tiene que hacerlo sentado? Tiene razón, de verdad, de verdad. Lo que pasa es que si me siento no llego al micrófono. Es así, capital miso. Meditar ha sido muy bien, me dijeron. Sí, sí, sobre todo personas como yo, que muy estresados ven con muchas actividades. No solo soy adivino, sino que soy fakir, encantador de serpientes. Soy licenciado en genética humana. Últimamente soy pediatra también. Y, pero mi vocación verdadera es ser stripper. Me fui a ofrecer un, sí, 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 un local de cosas eróticas acá en Nueva Delhi. Dije, loco, yo en el caño te hago destrozos y le rompí tres vigas del techo con un giro que hice. De verdad, sí, sí. También me comí un juicio de Greenpeace porque tuve que matar seis tigres para hacerme la tanga tirada. Pero mi trabajo verdadero es ser director de Murga Indú. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Yo dirigí Levitante Compatente, Ará Calabrama. También dirigí Agarrate Kundalina. Y bueno, ahora como somos pocos de mi generación, hicimos los Osho de Momo. ¿Director de Murga Indú? Sí, 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 sí. Hace mucho tiempo, cuando empecé fue con una agrupación que se llamaba, para que me acuerde. Sí, se llamaban Los Curtidores de Yoga, hace como 150 años. ¿Cuántos años tiene usted? 177, así como ve. Va, va. ¿Cómo puede ser que tenga esa edad? Sí, tengo esa edad. ¿Cómo llegó esa edad? No puede ser. Y debe ser que no discuta con nadie. Vamos, me va a decir que nunca discute con nadie. No puede ser que no discuta con nadie. Debe ser por otra cosa. Bueno, sí, debe ser por otra cosa. Y como que se sabe que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por Google. El otro día me enteré que una comisión, una comitiva de su país vino acá cerquita a hacer un negocio con China. ¿Qué pasa? ¿Están andando perdidos? ¿Andan desorientados? ¿Qué les pasa? Vamos a meditar sobre el tema, permiso. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Que el hombre andaba perdido y arrancó para el lado de Oriente. Para Oriente. Para que el Oriente. Porque el occidente de pronto cambió lo que antes se izquierdizó, de repente se derechizó. La cosa estaba tranquila, levantando de a poco la gente, consiguiendo trabajo estable, cuando lo inestable reapareció. El fantasma de aquel 2002, por la cabeza se nos cruzó, de oriental a oriental, intentando alguna salida. A pesar de culturas distintas, se sabe que el tema es de igual a igual. En la mesa de negociación, cada cual pondrá su condición. ¿Qué condición puede poner? TLC. ¿Sabe qué quiere decir eso? Por supuesto, Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio fue esta movida. ¿Qué con 3 millones? Ellos son 1.370 millones. Si a los tipos se les ocurre que tienen que exportar a ustedes palitos para comer el arroz, se queda sin árboles, muchachos. Es una cuestión de equivalencia que no hay. Tienen que instruirse más. Tienen que leer. Por ejemplo, a Confucio. Confucio, que una vez, mientras tomaba un té, dijo... ¡Pah! Le puse sal. Un gran sabio era Confucio, descubrió la confusión. Si no estamos confundidos, sí, sí, no, qué papelón. Contradicción y confusión. Contradicción y confusión. Lo confunda de la gente, ese sabio era Platón. Que empezó haciendo platito y pegó el estirón. Un sabio contemporáneo, te lo explicaba muy bien. Como decía una cosa, decía la otra también. Contradicción y confusión. Contradicción y confusión. Un buen auto que levanta, dos ochenta me vendés. Pero no está permitido ir a más de ciento diez. En la prueba de alcoholemia, no se vaya a equivocar. Tiene que tener cuidado con lo que le hacen soplar. ¡Alto ahí! Prueba de alcoholemia. Sopla aquí, por favor. ¡Ay, pero inspector, eso no es un espinómetro! ¡Bah! Pensé que estaba más borracha. ¡Circule, circule! Contradicción y confusión. Poder, machismo y corrupción. No hay de cienes los cajeros, solo quinientos sacas. Yo que tengo cuatrocientos, no los puedo ni bajar. Ingenismo en alimento, comer sano todo el mes. Pero tiene glifosato, la verdura que vendés. Ojo, cuidado con eso, mire que glifosato es veneno, ¿eh? No, pero ahora es de Bayer. Ah, entonces si es de Bayer es Monsanto Remedio. Confía en la alimentación, Monsanto de mi devoción. Te invito a un asado sin preguntarte qué podemos hacer. ¡Ja! Por si fuera un poco sos vegano, toda una vida comiendo granos. Y si una vez decís bueno, te llevas tu tupper con tus almendritas, tú necesitas tus honguitos. Y al final de cuentas, la carne, la carne te la cobran igual. Contradicción y confusión. También en la educación. Que no se le pega a nadie, trata de hacer mi temer. Pero que si me provocan, me tengo que defender. A mi hijo le hacen bull y me vengo a dejar. ¿Cuál de todos es su hijo? El pastero que está acá, no me vengo a trazar. ¡Pero mamá, vos también me haces bullies! ¡Che, no puede ser! Cuando quiero decir algo, nunca me dejan a nada, ¿eh? Acá hay una cuarteta del petróleo en un lugar. Como no encontramos nada, la tuvimos que sacar. Ojalá que nunca encuentren, porque no puede pasar. Que los dios de la cruz en Siria se no vengan para acá. Contradicción y confusión. Hay que evitar una invasión. Latino, negro, le diana, el judío y el islam. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Queríamos que iba a ser toda Melodía de Silvio? Es una Melodía de Silvio. ¿Y cuál es? Mi unicornio azul se perdió... Disculpa, disculpa. Perdón, no operamos el día. Nadie más se desubique, por favor. Señor director, marque cuando quieras. Donatán, mi cual a Clinton, ya que te pude ganar. Te tomó como bencaria, así la podés... ¡No! Contradicción y confusión. Tocara de un primo bocón. Continuando sobre el tema del título de Sendí. Fue muy claro el Frente Amplio cuando dijo... Tanta lucha, tantos sueños. Cuando el Frente se creó, el poder produce amnistía. Y esa lucha se olvidó. Una nube apareció, se puso a girar. Nadie imaginó lo que iba a pasar. ¿Quién está preparado para vivir un tornado? Sufrirlo, soportarlo y al final poder contarlo. Piedad, angustia, confusión, desesperación. Llanto, espanto, nube negra como un manto. Maldición de furia loca, destruyendo lo que toca. Por vecino que a su paso deja un pueblo hecho pedazos. Un viento fuerte llega y te patea el pecho. Dejando un tercio de ciudad sin techo. La solidaridad del pueblo. La solidaridad del pueblo te emociona. La dirigencia no reacciona. Se vencen los alimentos acumulados. Se tarda en repartir a los necesitados. Antigua fue muy claro y sin eufemismo. Nada debemos esperar. Sino de nosotros mismos. Si la demanda es urgente aparece la gente. Solitaria. Desprendida. Comprometida. Decidida a pesar de sin sabores. A cambiar dolores. Por dolores. Los medios lo difunden mientras se noticia. Se olvidan cuando ya no es primicia. Con las inundaciones pasa parecido. Baja el agua sube el olivo. La ciudad de Dolores dice gracias a todo el pueblo uruguayo. En un fragmento de la retirada. El Ministerio de la Judularía da por concluida su prueba de admisión. Agradeciendo a todos. Feliz Carnaval. Feliz Vida. El aire que penetran los pulmones. Tiene destino de canto. Un mensajero de mi voz. El sangre que recorre nuestro cuerpo. Insuche por las arterias. Alimenta el corazón. En la profundidad de cada instante. Se puede vivenciar lo que es eterno. Si es una sutileza del amor. Cuenta entre la conciencia y la razón. Otra realidad. Nos elevamos de la superficie. Las coordenadas donde el carnaval. Te recordamos. Te recordamos. Lo que sabías. Que estaba impreso en tu corazón. Y si pasa que nos distraemos. Te da la vida otra oportunidad. Y aunque parece que vamos cayendo. Todo es impulso para despegar. La realidad es nuestra creación colectiva. Cada humano es un mundo singular. Que refleja con su luz. Con su luz. Mi vida allí para atrás. Maravilloso candil. Que no se puede apagar. Cuando termine el viaje. Nos desbocamos. Hasta detrás que. No vienes. No vienes a que viva. No me llevamos por el mañana. Despegado del tiempo, vivimos el eterno presente. No me perdimos. Y sin embargo estamos acá. Jugar a la cura y a la luz que aguantan y despedidas Que preferirme justo seguido Buscarse a dormir Buscarse a dormir Cuando termine el viaje nos despojamos Hasta detrás que no hubiéramos aprendido nada Si nos metemos en la mañana Despegados del tiempo vivimos en el eterno presente Nos despedimos y sin embargo estamos acá Jugar a la cura y a la luz que aguantan y despedidas Que preferirme justo seguido Buscarse a dormir Cuando termine el viaje nos despojamos Hasta detrás que no hubiéramos aprendido nada Gracias